Inventa disparates. China repudia el informe del Pentágono sobre su política y estrategia militar. Desde el Ministerio Chino de Defensa aseguran que Pekín sigue una política de defensa de carácter defensivo, mientras Washington es adicto a la guerra. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, ha rechazado este miércoles un reciente informe elaborado por el Pentágono sobre el gigante asiático, argumentando que distorsiona la política de seguridad y la estrategia militar de Pekín. El informe en cuestión ignora hechos, inventa disparates, emplea tácticas engañosas, distorsiona e interpreta la política de defensa nacional y la estrategia militar de China, y exagera y especula sobre amenazas militares chinas inexistentes, sobre el desarrollo del poder militar de China en los ámbitos nuclear, espacial y cibernético, denunció el vocero. Paralelamente, afirmó que el reporte estadounidense, según el cual Pekín aumentó en 2022 la presión diplomática, política y militar contra Taiwán, constituye una intromisión en los asuntos internos del país, porque señala con el dedo la cuestión de Taiwán, considerado por China como parte irrenunciable de su territorio. En este contexto, Wu tildo a Washington y a Taipei de comportarse como elbrotadores que tensionan la situación en el estrecho de Taiwán, al tiempo que reiteró que el ejército chino es capaz de frustrar cualquier injerencia externa e intento secesionista y de lograr la reunificación completa. Estados Unidos adicto a la guerra. Por otra parte, el representante afirmó que China sigue una política de defensa de carácter defensivo y nunca ha intimidado a los pequeños ni a los grandes ni a los débiles, subrayando que su país nunca ha tomado la iniciativa de iniciar una guerra desde la fundación de la nueva China. Por el contrario, Estados Unidos, adicto a la guerra, únicamente no las ha librado en 16 de los 240 y pico años transcurridos desde su fundación, y ha construido más de 800 bases militares de ultramar en más de 80 países, recalcó Wu. En esta línea, recordó los envíos de municiones de racimo y con uranio empobrecido a Ucrania en su conflicto contra Rusia, así como las recientes entregas de armas a Israel. ¿Es este el evangelio que traen a la región los llamados guardianes de los derechos humanos? Sin embargo, el portavoz resaltó la importancia de tener canales diplomáticos militares abiertos con Washington, si bien endosó a la Casa Blanca la responsabilidad por las dificultades y obstáculos que persisten entre ambas naciones. ¿Qué dice el reporte? En su informe, el Pentágono califica el comportamiento del Ejército Popular de Liberación Chino de Coercitivo y Arriesgado, lo que, sostiene, habría quedado de manifiesto en cientos de casos de este tipo entre el otoño de 2021 y el E 2023. La parte estadounidense denuncia que esto contraviene los protocolos de vuelos seguros y las reglas marítimas internacionales, lo que eleva el riesgo de un accidente, incidente o crisis mayor. Además, los militares de Washington acusan a Pekín de buscar el modo de expandir su infraestructura logística y de bases en ultramar con el fin de proyectar y mantener el poder militar a mayores distancias. En caso de materializarse, una red logística del Ejército Popular de Liberación Chino podría perturbar las operaciones militares de Estados Unidos, advierten desde el Pentágono. En cuanto al poderío nuclear, el Departamento de Defensa de Estados Unidos estimó que Pekín poseía de más de 500 ojivas nucleares operativas para mayo de 2023. Asimismo, se señala que China podría disponer de más de mil ojivas operativas para 2030. En esta línea, Washington cree que China abogaría por usar sus nuevos reactores de neutrones rápidos e instalaciones de reprocesamiento de plutonio para su arsenal nuclear, pese a que ha declarado públicamente que estas tecnologías se desarrollan con una finalidad pacífica. Estados Unidos quería robar los planos de los supermisiles a Rusia, no al revés. Washington está muy por detrás de Moscú en el campo de misiles hipersónicos, y ya se frustraron varios intentos suyos de robar datos de tecnologías rusas relevantes, declaró a Sputnik el experto militar Alexei Leonkov. Anteriormente, Donald Trump dijo que Rusia supuestamente robó a Estados Unidos planes para crear un supermisil que vuela super rápido. Trump afirma que Rusia robó los proyectos. Pero espera, ¿alguien hizo esos diseños, dónde está esa persona o el grupo? Los planos tampoco están hechos en una sola copia. ¿Dónde está el hipersónico estadounidense en este caso? No se trata de planos, se trata de tecnología. Estábamos a punto de lograr un gran avance antes del colapso de la Unión Soviética, comentó Leonkov. De acuerdo con el experto ruso, había trabajos tanto en misiles como en aviones hipersónicos. Los proyectos se suspendieron en la década de 1990, pero luego se reanudaron. Leonkov también recordó que en 2004 se llevó a cabo el primer lanzamiento de un demostrador de capacidad, en 2014 Rusia estuvo a punto de lograr un gran avance, y en 2015 y 2016 consiguió alcanzar los resultados deseados. El presidente habló de estos avances en 2018, se trata de Avangard, Zircon y Kinshal. Ahora ya estamos trabajando en la segunda generación, por lo que no tenía sentido que robáramos algunos dibujos estadounidenses. Son los estadounidenses los que intentaban apoderarse de nuestros desarrollos, y los servicios especiales rusos han frustrado recientemente varios intentos de espionaje en el campo de nuestra hipersónica, señaló. El experto militar subrayó que ahora es Estados Unidos el que intenta alcanzar a Rusia y ha atraído a especialistas en hipersónica de otros países, pero son más teóricos. Hemos estado desarrollando investigaciones casi continuamente. El avance fue evolutivo de supersónico a hipersónico, colaboraron varias empresas desarrolladores de misiles balísticos estratégicos intercontinentales. Se perfeccionaron las tecnologías, en primer lugar la ciencia de los materiales, también se llevaron a cabo complejas modelizaciones físicas y matemáticas, y se resolvió la cuestión de la fiabilidad de la comunicación y el control a velocidades hipersónicas, explicó el interlocutor. A su vez, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, también desmintió las declaraciones del expresidente estadounidense, destacando que Rusia tiene sus propios misiles hipersónicos. «Es difícil para mí decir si nuestro misil encaja bien con el término supermisil del señor Trump, pero es un buen misil que no tiene rivales en el mundo por ahora. Y no hay uno solo», profundizó Peskov. Varios funcionarios del Pentágono han reconocido repetidamente en los últimos tres años que Estados Unidos se había quedado rezagado respecto a Rusia y China en la fabricación de armas hipersónicas. El entonces secretario de Defensa, Mark Speer, señaló en diciembre de 2020 que Washington se estaba poniendo al día en este ámbito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.